...tener buenos resultados, va a cambiar desde luego la estrategia, no vamos a descuidar lo que consideramos ha originado el problema de la inseguridad y de la violencia, vamos a darle atención especial a la creación de empleos, a la atención a los jóvenes, al bienestar de la gente, esa es la base y al mismo tiempo en la nueva estrategia vamos a trabajar de manera coordinada, se van a agrupar con el propósito de garantizar la seguridad pública, las instituciones y las corporaciones policiacas, va a haber coordinación y me voy a hacer cargo personalmente de atender este asunto de interés nacional. Todos los días voy a encabezar la reunión de seguridad desde Palacio Nacional, desde muy temprano, desde las 6 de la mañana me voy a reunir con el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Pública, la Secretaria de Gobernación y vamos a recibir el reporte de lo acontecido en las últimas 24 horas y todos los días vamos a tomar decisiones, no voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal, va a haber en ese sentido mando único, vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados desde abajo hacia arriba, porque vamos a crear 248 coordinaciones territoriales que van a ocuparse de llevar a la práctica las acciones de desarrollo social, pero también en esas 264 coordinaciones territoriales va a actuar para garantizar el gobierno federal de manera conjunta para garantizar la paz y la tranquilidad en la República. Sobre eso ya estamos trabajando y ese es el propósito de estos encuentros que hemos tenido con el secretario... Audio... 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 ¿Cómo se oye? ¿Qué tal? ¿No hay otro? Estamos escuchando las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador desde su casa de transición y acaba de mencionar hace unos instantes que todos los días se llevará a cabo esta reunión de seguridad en Palacio Nacional en donde van a saber lo que ocurrió en las últimas 24 horas para poder trabajar sobre estos acontecimientos. Se refirió diciendo en este sentido habrá un mando único. Se va a reunir y va a dar un informe muy temprano con el fin de ir mejorando la seguridad día a día. Esa es una de las acciones inmediatas que van a empezar a aplicar en cuanto entren ya en funciones este próximo gobierno. Hubo unas fallas de audio, al parecer ya se logró recuperar. Vamos a escuchar nuevamente este mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ¿Nacieron ustedes con estos equipos, no va? O sea, antes era así. Bueno. Miren, a reserva de darles a conocer toda la estrategia que vamos a aplicar en materia de seguridad, les adelanto que se entienda que se entienda de esa manera que no podríamos dejar de utilizar al ejército y la marina para garantizar la seguridad pública política porque no hay una opción no hay en la actualidad para ser lo más claro posible sincero si no contamos con el apoyo de la y de la marina no podríamos vamos si espero si tienen precio ustedes que no de línea De todas maneras, miren, todo se sabe, las cosas se saben antes de que sucedan. Estoy sorprendido. El lunes... Bueno, pues estamos viendo todavía que se presentan estos problemas de audio en esta conferencia de prensa que está sosteniendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordar que llegó esta mañana en una reunión que sostuvo con el secretario de la Marina, Francisco Soberón, con Sanz, esto en las instalaciones de la dependencia al sur de la Ciudad de México. Posteriormente se había citado en punto de las once y media de la mañana esta conferencia de prensa, que es la que estamos viendo en estos instantes, que empezó alrededor de las doce y veinte, me parece. De acuerdo con diversas fuentes, López Obrador llegó a esas instalaciones del sur de la ciudad después de las nueve de la mañana, ingresó a las instalaciones acompañado por el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, y esta reunión fue a puerta cerrada, le repito. Y posteriormente se lleva a cabo esta conferencia en donde ha dicho que va a tratar el tema de seguridad de forma personal. Ya recuperamos el audio y vamos a escucharlo nuevamente. Yo creo que no podríamos, en las circunstancias actuales, porque no hay opciones, no hay alternativas, no podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal. No se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos, pero sí tengo que informar con objetividad. No se podría atender el problema de la inseguridad y de la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina. Esto desde luego tiene que ser transitorio, pero en el inicio del gobierno vamos a actuar de manera conjunta para que de acuerdo a mis facultades se pueda contar con el apoyo del Ejército y la Marina en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interior en el país. y también por la situación de gravedad que prevalece en materia de inseguridad y de violencia, vamos a apoyarnos en el Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública. Repito, va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados a sus cuarteles, los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión, sin alternativas. También aprovecho para decirles de que en mis recorridos por el país, recogiendo los sentimientos de la gente, existe la opinión casi generalizada que no están funcionando, por decirlo, con diplomacia. No están funcionando las policías estatales y las policías municipales. No están cumpliendo con su responsabilidad. Hay desde luego, como en todo, honrosas excepciones. Pero esta es la amarga realidad. Por eso contesto a la pregunta que me han hecho en el sentido de que van a seguir apoyándonos tanto el Ejército como la Marina. Acerca del nombramiento del próximo secretario de la Defensa y el próximo secretario de Marina ya les he informado a los titulares de esas secretarías que vamos a tomar la decisión de proponer a los sustitutos mucho antes del día primero de diciembre precisamente para que tengamos ya a los que van a conducir este proceso de trabajo organizado conjunto para garantizar la seguridad pública. Yo pienso que para mediados del mes de octubre vamos a tener ya las propuestas. Es decir, en un mes, mes y medio estamos recibiendo toda la información repito va a ser un general en activo del más alto grado un general de división son 28 hace unos días dije 27 yo creo que son 28 generales de división y son 16 almirantes uno de ellos va a ser secretario de la defensa y otro almirante va a ser secretario de Marina esa es la información que les puedo dar es que necesitamos resolver el problema en definitiva con lo que más convenga y lo vamos a hacer en el mediano y largo plazo vamos a actuar ahora en el corto plazo con el apoyo del ejército de la Marina vamos a llevar a cabo nuestro programa de manera conjunta y de acuerdo a los resultados que se obtengan vamos a tomar ya una decisión que puede consistir en cambiar el marco jurídico pero no hacer ningún cambio ahora la ley de la materia de seguridad pública en tanto no tengamos resultados vamos primero a operar en el marco legal actual tengo confianza de que vamos a salir adelante con la coordinación voy a llamar a todos los elementos de las fuerzas armadas para que ayuden como voy a convocar a todo el pueblo en su momento para cerrar filas y que entre todos logremos la paz y la tranquilidad en el país nada más es muy buena tu pregunta para agregar un matiz se va a cuidar que se respeten los derechos humanos y no se van a utilizar las fuerzas armadas para reprimir al pueblo es muy importante esto acerca de el caso de Ayotzinapa no lo tratamos pero es un compromiso que asumí y voy a cumplir va a haber justicia se va a hacer una investigación a fondo con la participación de el gobierno federal y también de instituciones de derechos humanos de la ONU para conocer la verdad sobre Ayotzinapa y hacer justicia después de este recuerdo que le da el general y el albinante del juicio del centro de México nosotros sabemos que es un desafío un reto gobernar el país en las circunstancias actuales pero estamos convencidos de que si hay un verdadero cambio una transformación vamos a entregar buenas cuentas estoy optimista y son muchas las expectativas que tiene la gente de cambio y yo voy a saber estar a la altura de esas circunstancias y vamos nosotros a mejorar la situación del país va a haber un cambio verdadero acepto el desafío es una situación muy difícil es una crisis profunda yo no tengo más que decirles que hace unos días tuvimos un encuentro cordial sincero con el gabinete del gobierno federal con el presidente Peña él mismo reconoció la situación que se padece en materia de inseguridad y de violencia entonces lo que tenemos que hacer y ese es nuestro compromiso es sacar adelante al país no sólo preocuparnos sino ocuparnos por eso todos los días estoy trabajando avanzando adelantando en la elaboración de programas en la integración del equipo para ganarle tiempo al tiempo y no perder el impulso y enfrentar los grandes y graves problemas nacionales y ya estamos definiendo estrategias en todo tenemos muchas ventajas no sólo porque se tiene la mayoría en el congreso o no sólo porque la gente nos está dando su confianza y van a ser correspondidos tenemos también como ventaja que conocemos el país y conocemos a la gente siempre hemos estado recorriendo el territorio nacional recogiendo los sentimientos del pueblo no nos van a decir qué está pasando en el ismo o qué pasa en la tarahumara o qué pasa en cancún o qué pasa en badiraguato lo sé perfectamente entonces eso nos ayuda mucho ya conocemos el terreno conocemos los problemas y algo que es extraordinario que no saben cuánto ayuda en estos menesteres somos libres no tenemos que pedirle permiso a nadie para tomar una decisión el único amo que tenemos es el pueblo no es que se van a enojar si bajamos los sueldos de los altos funcionarios públicos y ya no vamos a poder hacer nada es que ni modo que estemos viendo que hay corrupción y vamos a seguir con las mismas estructuras de intermediación con el mismo coyotaje saben que se queda mucho dinero que va destinado a la gente se queda a mitad del camino que decisión he tomado todos los apoyos van a ser personalizados van a llegar de manera directa no van a llegar los apoyos a través de intermediarios se acabó eso las becas se van a entregar de manera directa a las madres padres de familia si se trata de quienes están estudiando en el nivel básico en la primaria y la secundaria y de manera directa al estudiante de preparatoria ahí si no va a ser al padre o a la madre y de manera directa al universitario y de manera directa el apoyo al campesino nada de que hay organizaciones que son las que tutelan a los campesinos y ellos reciben los beneficios para irlos a entregar no porque se queda el dinero a mitad del camino van a ver cuánto nos va a rendir el presupuesto porque no de ahora esto lo sé de tiempo atrás que se autoriza un programa en beneficio de la gente y lo rasuran y cuando les llega si es que les llega le llega muy poquito todo eso es lo que va a cambiar por eso estoy optimista y desde luego a los intermediarios a los coyotes a los camajanes que se dedican a sacar provecho que se dedican este a traficar influencias pues no les va a gustar pero ese es un problema de ellos nosotros vamos a cumplirle a los ciudadanos y vamos a estar a la altura de las circunstancias dos preguntas las palabras del presidente electo andrés manuel lópez orador las palabras del presidente electo lópez orador en esta conferencia de prensa en torno al tema de seguridad que no hay condiciones para sacar al ejército y a la marina porque dejaríamos a la gente en estado de indefensión porque no existe la alternativa no se consolidó lo que se propuso en su momento de crear una policía federal o de crear le llamaba una gendarmería todo eso no dio resultados entonces no podríamos ante la crisis de inseguridad de violencia decir a ver a sus cuarteles los militares los marinos porque no tendríamos corporaciones corporaciones con capacidad con disciplina con orden es más no tendríamos ni siquiera las instalaciones porque la situación de la policía federal es lamentable no tienen ni siquiera cuarteles es como una volanta lo digo con todo respeto los mandan a los estados sin apoyo tienen que ir a acampar a vivir en hoteles en situaciones realmente lamentables entonces no solo es eso no se crearon las condiciones o sea falta el espíritu de cuerpo falta una serie de cosas ante un problema tan grave o para resumirlo ante una delincuencia organizada no se puede trabajar con un gobierno desorganizado las propuestas las recogí son buenas propuestas desde luego tenemos que pensar que el enfoque nuestro va más atender lo preventivo yo sostengo que no se resuelve el problema solo con el uso de la fuerza que no se puede enfrentar la violencia con la violencia que hay que atender las causas eso es lo esencial en la nueva estrategia pero es cosa de esperar porque antes de tomar posición de la presidencia yo voy a darles a conocer el plan que vamos a aplicar bueno si vinieron aquí se hizo una oferta un planteamiento de una persona una empresa que quieren comprar el avión que les digo sobre esto primero que se va a vender el avión presidencial que no hay marcha atrás que no me voy a subir ese avión ni como lo planteó el señor ayer de que si lo compra él me lo va a prestar para que yo vaya a países a cumplir compromisos de estado no este yo voy a seguir viajando en aviones de línea aunque tenga que ir a china o a cualquier país no me voy a subir a a ningún avión privado del gobierno y acerca de el proceso de venta estamos poniéndose de acuerdo primero para tener toda la información hoy se va a pedir precisamente toda la información ya que estamos en el proceso de transición y se han portado muy bien los del actual gobierno nos han entregado sin cortapisas todo lo que se les ha solicitado hoy César Yáñez va formalmente a solicitar toda la información no sólo del avión presidencial sino de todos los aviones y helicópteros que están al servicio de los altos funcionarios públicos porque se van a vender todos los aviones todos los helicópteros al servicio de los funcionarios públicos sólo van a quedar aviones helicópteros que tengan que ver con la seguridad y con la protección civil y los helicópteros que se van a utilizar como ambulancias para el traslado de enfermos teniendo la información de cuánto se ha pagado del avión presidencial si ya se pagó todo si se debe de cuánto es el financiamiento cuánto es la deuda futuro ya teniendo esos elementos vamos a preparar de conformidad con la ley la licitación correspondiente para dar a conocer a quienes tengan deseos de adquirir estos bienes las bases las condiciones vamos a buscar desde luego no perder no se trata de ganar se trata de no perder que no haya afectación al erario en su momento se va a dar a conocer también si se vende por parte es decir que se venda primero el avión presidencial y luego el resto de la flotilla o toda la flotilla completa la opción de renta que también han planteado no descartar ninguna posibilidad y en su momento este lanzar esta convocatoria va a ser en los primeros días de diciembre porque es cuando formalmente nosotros ya tendríamos facultades para llevar a cabo esta licitación ya una más no no pues yo agradezco al presidente donald trump el respeto que ha manifestado hacia nosotros nosotros y yo también le agradezco que de un tiempo a la fecha ha sido muy prudente al referirse a los mexicanos o no ha hecho comentarios ofensivos todo esto lo tengo que agradecer reconocer nosotros buscamos una muy buena relación con el gobierno de estados unidos y con todos los gobiernos de los países del mundo pensamos que necesitamos una buena vecindad lograr una relación de respeto de cooperación para el desarrollo y hasta ahora hasta ahora van bien las cosas ha habido respeto hacia lo que nosotros representamos no solo por las manifestaciones del presidente de trump que le agradecemos las manifestaciones públicas sino porque estamos también como observadores en la renegociación del tratado y constantemente me están informando y estamos viendo que van por buen camino las negociaciones todavía esto no se termina como se dice en el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba pero hasta ahora van bien las cosas nosotros estamos repito de observadores de mirones profesionales así como ustedes igual bueno muchas gracias 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 gracias